La agricultura ha avanzado en las últimas décadas. Las formas de cultivar son más respetuosas con el medioambiente. Basta en tres ejemplos. Se abre paso a la agricultura de conservación, que limita la erosión del terreno en un 90%. Se ha reducido el gasto de agua para riego y los pesticidas son menos agresivos con la naturaleza. La evolución de la agricultura es hacia lo que se llama la agricultura inteligente, o una agricultura 4.0. Es un cambio de paradigma respecto a lo que ha hecho siempre un agricultor, que es sembrar igual, tratar igual, abonar igual. Muchos de esos avances no hubieran sido posibles sin las nuevas tecnologías. La Escuela de Ingenieros Agrónomos y de Montes, en Córdoba, está a la vanguardia de la revolución digital. Aquí enseñan y aplican técnicas innovadoras. Hemos sido siempre un centro muy pionero y hemos sido siempre un centro preocupado por cambiar tendencias en el sector, la que en cada momento correspondía. Y eso lo hemos hecho con investigación de primer nivel y después con otra característica, que es con la investigación e innovación de la mano del sector. Hoy en día es verdad que centramos nuestra atención fundamentalmente en lo que es la transformación digital del sector agroalimentario y forestal. Y nuestra investigación está dirigida fundamentalmente a eso y también a la formación de profesionales que tengan competencias agronómicas, forestales, pero también competencias digitales, que son las que el sector está necesitando. La escuela dispone de una finca experimental de 185 hectáreas, donde los profesores realizan sus investigaciones y los alumnos aprenden de forma práctica sobre los cultivos. No hay ninguna otra escuela en España que tenga una finca ni que se aproxime de lejos a esta finca. Aparte tiene también un centro agropecuario, un centro ganadero, y esto no se da en ninguna universidad de España. Esta finca tiene una gran parte de investigación, una parte importante de transferencia y también una parte docente. O sea, los alumnos aquí tienen, por ejemplo, un arboreto, en el cual tiene todas las variedades de los frutales, tienen también una zona donde se plantan prácticamente todos los cultivos extensivos. Aplican agricultura de conservación, es decir, dejan los rastrojos sobre el terreno para que haya materia orgánica en el suelo para la siguiente siembra. Dejamos el suelo cubierto, este suelo cubierto aumenta la materia orgánica del suelo, se secuestra carbono, por otro lado aplicamos tecnologías de precisión como la que tiene este tractor que tengo a mi espalda, con lo cual reducimos el uso de insumos, por tanto emitimos menos y secuestramos carbono, con lo cual podemos hacer una agricultura que sea absolutamente neutra desde el punto de vista del cambio climático. El cambio climático es el desafío para la agricultura del futuro, que se tiene que adaptar a temperaturas más altas y lluvias reducidas. En el Departamento de Agronomía de la Escuela lo saben bien. Los retos de la olivicultura futura son muchos y creo que todos están marcados por el cambio climático. Por ejemplo, de acuerdo con las variedades, con lo que respecta a variedades, tenemos que ser capaces de, primero, caracterizar las variedades que tenemos. Sabes qué variedades son, por ejemplo, tolerantes a sequía y otras no, y que esas variedades sirvan para obtener nuevas variedades más tolerantes a sequía, más resistentes a enfermedades, y ese es nuestro reto. Somos el grupo de referencia internacional en lo que se refiere a las variedades cultivadas de olivo, al material vegetal. Tenemos una experiencia acumulada de más de 40 años en el tema de los recursos genéticos. Digamos que hay programas de mejora genética, hay muchos, pero sí es cierto que uno de los más destacados es el de Córdoba. El agua, ese elemento imprescindible para la agricultura y cada vez más escaso, también es motivo de estudio. De hecho, el Departamento de Ingeniería Hidráulica ha sido reconocido como unidad de excelencia, lo que los sitúa entre los mejores centros mundiales en la especialidad de riego y tratamiento de agua. Las líneas de investigación que estamos llevando a cabo en la actualidad están, digamos, todas relacionadas con el uso eficiente del agua, la digitalización en el sector del agua y, sobre todo, el ahorro energético. La agricultura de regadío es quizás la joya de la corona de la agricultura en Andalucía. Años como este, donde hay una escasez importante de recursos y una sequía, la limitación en las dotaciones va a suponer también una vez más importante las producciones agrarias. Córdoba es un referente a nivel de investigación en España, en Europa e incluso a nivel mundial. En olivicultura, en riego, en producción vegetal, en industria, somos un referente realmente. Si hay algo que nos ha caracterizado siempre es que hemos sido un agente dinamizador de la innovación agroalimentaria, de la innovación forestal y hemos tratado de acompañar, de estar cerca del sector, de dirigir nuestra investigación siempre a los problemas reales que ha tenido el sector y a eso es a lo que hemos dedicado fundamentalmente nuestra actividad. La agricultura también ha avanzado en el uso de fitosanitarios y abonos. Las leyes europeas han retirado del mercado los más agresivos con el medio ambiente y los que quedan se utilizan de forma racional. Las cosechadoras nos dan planos de cosecha y aparte de otra información que tenemos sobre la variedad espacial de las fincas y en función de eso hacemos, por ejemplo, un abonado variable, es decir, establecemos tres o cuatro niveles de abonado donde hay más fertilidad, se abona más, se hacen tratamientos sitios específicos como este tratamiento fitosanitario, que es sitios específicos, aplico o no aplico, según que tenga o no tenga hierba. Trabajo sobre el terreno, pero también desde el aire. Javier Mesas, profesor de Ingeniería Gráfica y Geométrica, vuela un dron sobre una parcela de olivos donde hay 300 variedades. Utilizamos imágenes de satélite, imágenes capturadas con plataformas UAV, donde capturamos imágenes y a partir de esas imágenes somos capaces de hacer cartografía, por una parte, y luego a partir de esos datos de cartografía, generar información de valor, en este caso de cultivo. Permite hacer un conocimiento riguroso del estado nutricional, del estado hídrico de cada una de las plantas, y ello nos lleva a posteriormente poder hacer una mejor gestión de los cultivos. Y luego también tenemos muchas relaciones con empresas, ellos se acercan a nosotros para intentar solventar o hacer una aproximación de estas tecnologías que le pueda aportar en el campo. Destacaría fundamentalmente la alta empleabilidad de todos nuestros egresados, es decir, es un sector en el que ahora mismo hay una demanda muy importante de este tipo de profesionales que están a la vanguardia tecnológica respondiendo a lo que el sector está necesitando. Por ahí va el futuro, por un sector primario que respete el medio ambiente. Lo agradece la naturaleza y lo exige la Unión Europea, que ha incluido los ecoesquemas como pilar de la nueva PAC, la política agraria común que entra en vigor el próximo año. ¡Gracias!